Algunos concejales del municipio de Sonzón manifiestan inconveniente la nueva creación de la empresa en el municipio de Sonzón, comercial e industrial. La corporada Belén Valencia habla en nombre de los concejales que argumentan la inconveniencia de este proyecto. Un proyecto muy delicado que amerita un gran estudio, es un proyecto que tiene 14 artículos en su texto, es un proyecto que a mi juicio le da demasiadas facultades al alcalde, es un proyecto que tiene en su objeto social unas facultades amplísimas, puesto que pretende desarrollar proyectos de toda índole, agropecuarios, ambientales, culturales, de infraestructura, de desarrollo, de formulación, de auditoría, es decir, tiene un objeto social demasiado amplio, demasiado, es una industria, es una empresa, perdón, industrial y comercial del Estado, regida por la ley 489, que define que es una empresa industrial y comercial del Estado, en su artículo 85, cuyo capital es completamente público, en su articulado dice que la empresa conservará al menos, siempre, al menos el 90% de sus acciones, el otro 9%, si hacemos el cálculo, pues el municipio de Sonzón va a aportar 150 millones de pesos, y si la empresa Aguas del Páramo va a aportar 15 millones de pesos, lo que equivale a un 91% para el municipio y un 9% para la empresa Aguas del Páramo. Como vemos, pues, una empresa industrial y comercial del Estado, según la ley, se rige por el derecho privado, de manera que el Consejo pierde todo control sobre estos recursos públicos, el argumento que da el señor alcalde en su articulado y sobre todo en la exposición de motivos, dice que los secretarios de despacho, pues, tienen tanto que hacer, que descuidan sus familias, que no alcanzan a desarrollar todas las actividades que requiere Sonzón, pues, a mi juicio, yo pienso que hasta ahorita no hemos visto empleados de la alcaldía o funcionarios, secretarios de despacho con problemas psicológicos, por tanto, que tengan que hacer. El año pasado, por ejemplo, vimos una funcionaria que tuvo que ser, o que estaba un contratamiento psiquiátrico, pero por acoso laboral, no por exceso de trabajo. Yo diría y doy ese mensaje a la comunidad que Sonzón no está preparado para esta empresa industrial y comercial del Estado. Aparte de eso, tendrían que habernos pasado con este proyecto de acuerdo a unos estudios muy serios, unos estudios de factibilidad de la empresa, unos estudios de mercadeo, no solamente local, sino regional, departamental, nacional e internacional, como dice la empresa, que va a tener operatividad, pero para esto no nos presentan ningunos estudios, ni de factibilidad, ni de mercadeo, ni de financieros, ni psicológicos, ni de la situación cultural del municipio, la región, para que puedan acceder a proyectos de este tipo. Aparte de eso, pues, lo más delicado que yo pienso es que los recursos municipales que pasan a esa empresa, pues, pierden todo control político del consejo. Y el señor alcalde y la corporación Consejo Municipal, pues, son elegidos por voto popular para que administren, para que hagan rendir los recursos que son escasos en bien de la población más vulnerable, para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable y no para enriquecer empresas que se van a crear para más burocracia. O sea, ¿cuánto vale la estructura administrativa de una empresa de esta envergadura, como se dice en el objeto social que nos pasa el señor alcalde? O sea, no nos exponen siquiera cuál va a ser la estructura administrativa, cuál es el perfil del gerente, cuál va a ser la escala salarial que va a tener esta empresa. Y si nos hablan de proyectos de toda índole, pues, asumimos, va a tener una importante carga salarial y, obviamente, si no tenemos un estudio de mercadeo, si no tenemos claro qué va a ser la empresa actualmente, pues, esos recursos que va a aportar el municipio, que son 150 millones, no van a alcanzar ni para unos meses de salario de esa estructura administrativa. De manera que, por esas razones, yo, como concejal, quiero que la comunidad conozca lo que va a discutir el consejo en estos días. Ya ese proyecto pasó en primer debate, la comisión administrativa fue la encargada de debatirlo y la comisión administrativa está integrada por tres concejales, solo dos de ellos aprobaron la empresa industrial y comercial del Estado, que se llamará Edisa. De manera que discutimos en el consejo la posibilidad que el debate se diera entre la comisión administrativa y la comisión de presupuesto, pero se fue a votación y siete concejales votaron que la discutiera solo la comisión administrativa, que, como le digo, pues, es integrada por tres concejales, de los cuales solo dos lo aprobaron. Pido a la comunidad que se manifieste, que opinen, que piensan de la creación de esta empresa, que lean el proyecto, muy rico que la comunidad nos apoye, pues, si la mayoría de la comunidad piensa que es benéfica para Sonzón, que es posible crearla, que es posible que todos los recursos de este ecuatrenio, pues, los administre esa empresa, el consejo a bien tendrá que la comunidad desea eso, pero por eso pido que nos manifestemos, para el consejo es muy importante la opinión pública y es una de las razones por las que quiero hacer esta intervención para que llegue a mucha comunidad de Sonzón. No es oportuno, le doy ese mensaje al señor alcalde y al resto de mis compañeros concejales que analicemos el momento por el que está pasando Sonzón, la oportunidad de crear esta empresa, me parece a mí, por todo lo que estamos viviendo, no es ahora. Aparte de eso, hay un, por estatuto tributario municipal, las estampillas Pro Cultura y Pro Ancianos se sostienen esos dos sectores, cultura y tercera edad, con las estampillas que generan los, todos los proyectos que tiene el municipio de Sonzón y están exentos de esas estampillas los contratos interadministrativos entre empresas públicas. Esta empresa que se va a crear es una empresa 100% pública, o sea, las estampillas de toda esa contratación que se haría con esa empresa estarían exentas. El 2019, los ingresos por estampilla de adulto mayor fueron de 1.048 millones, de más de 1.048 millones y de cultura de más de 444 millones de pesos. ¿Dónde está el estudio financiero que nos muestra a los ciudadanos onzoneños? ¿De dónde el señor alcalde va a responder por esos recursos que sostienen estos dos sectores en Sonzón? De manera que es que la empresa está muy en el aire, muy en el aire. Nos presentaron un articulado sin bases sólidas para que el Consejo pueda tomar una decisión, pueda hacer un análisis serio y certero. Gracias. 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 Gracias.